Este es el apecidio El apecidio que es nivel 140 Seca ni pinga Pero se mantuvo vivo por lo menos No, tranquilo No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no En el mismo chichero, mo ¿Qué se va? Se ve un chacal Cayó gente Allá abajo hay gente Voy Contrato incumplido Vamos loco, estoy peleando acá solo Pa' abajo, estoy pa' abajo Loco, loco, yo no puedo seguir peleando así Pa' abajo, loco, yo no puedo seguir peleando así Ayúdame 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 Chucha, pero Allá, eh Sí Te loco a los dos Sí Sí Me cayeron Me cayeron cuatro Ya le maté de dos Vivo que por aquí hay gente todavía Aquí no hay nadie, ¿qué? Agarran mi arma Yo tengo dos plaquitas nada más, compa Aquí tengo una M Acá adentro, acá adentro Cerca Ya pero quiero agarrar el fucking vine porque no Ya que basura ¿Quieren UAB o...? Tira yo ahí vi, tira yo ahí vi Ah ya la verga, ya no tengo el drop Vamos a hacer el drop Aquí Ah Veo un paquete que ha ayudado, tío Yo creo que como es el placa ¿Qué vas aproximándose? Estarcando nueva zona segura Yo necesito el placa, tío, porque no tengo ni uno Aquí no hay que comprar el placa Vale, compra, compra, aquí hay plata Efectivo, a la vista Vale, hay plata Aquí, aquí estánito Aquí llevo Aquí, aquí está Vamos, chocamos, chocamos aquí al frente, o qué? Deberíamos Vamos para adelante No, los mones se me va a agarrar Porque el yo el tú, si los mones se me va a agarrar Y va a ocurrir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Va para allá Marca coqueto, ya lo vi Muerto Muerto Va, 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 ahí arriba hay uno, en la torre Ya ¿Viste el de la torre? Sí, por atrás Ahí está Está en la torre, ya lo vi Está en la torre, ya lo vi Ahí hay uno en la torre Sí, ahí hay uno Un ataque corporal Un ataque corporal Está, necesitamos como Dame, 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 dame un plato acá No 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 Sí, sí, aquí está bien lejos, compa Es que yo estaba quietecito porque estaba buscando a alguien Ahí está Sí, yo estaba quietecito Sí, yo estaba quietecito Digo, John, ¿qué tal la...? ¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido? En la casa grande Aquí, eh Buscando puntos de reunión ¿Dónde está ahí, barra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, está pronto para el mismo mantenante, eh ¡Se acabó! ¡Contratos fallidos! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Está aproximándose! ¡Con la Segura reubicada! ¡Suscríbete! ¡No hay nada para comprar! Ahí arriba Ahí arriba, hay puntos, yo tiré la vaina Ay chala, hermano, no voy a llegar ¡Anda caer esa mierda! Chaperón de cabeza, porquería Loco, esta de nada Ya lo vi ¿Qué compró? ¿Qué compró? Ya la bestia Tírenle esa mierda, tírenle todo lo que hay Ataque aéreo, objetivos marcados, haga los chistes Ataque aéreo, objetivos marcados Vea, agarra la vaina, agarra el UAV, cueca La maté a huevado Tírenle, 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 tírenle una vaina fea Ataque aéreo, objetivos marcados, haga los chistes Ataque aéreo, objetivos marcados, haga los chistes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, chau!